¿Cuál es el archivo extenso? Todo ese archivo extenso, son kilómetros de estanterías llenas de documentos, lo que en síntesis dicen es la selección de documentos o de historiografía que da la autoridad al rey de España, que da la imagen al mundo de que España fue un estado que llevaría justamente la iluminación que traería la civilización a nuestro territorio, a nuestro náhuatl, y pues fue una gran manipulación la que se hizo, fue un gran exterminio, fue un genocidio, aparte de humano también cultural, entonces eso fue justamente lo que hace hervir la sangre, y pues bueno, a pesar de todo el intento que hicieron, pues no pudieron extinguir ni borrarnos la memoria del todo, y eso se encuentra en los archivos, se puede consultar también en línea, pero pues más que eso, lo importante, pues no es, generalmente hacer publicaciones, y eso es importante, pero hay que tomar acciones, más que nada, eso es lo primordial, y pues han cambiado los tiempos, entonces tenemos obligaciones como ciudadanos, pero también tenemos derechos, y llegó el momento de exigir esos derechos, y pues se hace eso con dignidad, con fuentes, con información, con respeto, y es lo que vamos a compartir con nosotros. Sí, a mí lo que más me molestó de esos documentos fue como la corona española, deliberadamente, así, a través de dictos, le decía a las autoridades de acá, de toda América, les decía, si ustedes encuentran una buena costumbre, se encuentran un problema, exageren, y si no hay problema, inventen, y un ejemplo de ese tipo de manipulación es la leyenda negra de los sacrificios humanos, yo les puedo decir con décadas de antropología que es un muerto, por supuesto, y sin embargo va a la academia y se acepta tácitamente, y cuando escapan se molestan, porque no hay fundamento, y se sabe que fue a través de este tipo de manipulación, por ejemplo, si había un lobo que se comía un niño en un pueblo, entonces se decía, en este pueblo comen niños, si quedaba alguien que sabía escribir, ese se eliminaba, se eliminaban las evidencias, y se decía, este pueblo no sabía contar más que hasta tres, y así se ha ido creando una imagen que alimenta la identidad, no nacional, pero la nación vino mucho después, pero alimenta la identidad profunda de toda la zona, toda Latinoamérica y quizás incluso toda América está en el mismo problema, nosotros, a mí me enseñaron en la escuela que los antiguos eran unos zapatos y que no sabía contar, fue una sorpresa encontrar calendarios, matemáticas y cosas así, y sobre todo de ese nivel, en otras palabras, si bien hay investigaciones muy serias, también hay mucho prejuicio, hay que tener cuidado con lo que nos dice sobre esto, bueno, en parte esto que estamos haciendo hoy es para rescatar algunas tradiciones anahuacas auténticas, sin interés de show, no se trata de formar un show, la identidad realmente debe ser sobria para que sea auténtica, la identidad auténtica es sobria, es contenida, es tranquila, recuerden que uno no exagera si no hay una carencia, ¿verdad? la exageración es calencia, así que por ahí pueden ver cómo está el problema de identidad porque todos son exageraciones, hay que volver a la sobriedad porque sobriedad es espiritualidad, espiritualidad es abstracción, hay que volver a la abstracción, la cultura auténtica es la abstracción, ¿y eso qué significa? ¿qué es el abstracto? ¿eh? que no se ve, no se ve, no se entiende que es capaz de apreciar lo que no se ve y no se toca, y evocarlo quizás como un símbolo, pero de manera digamos discreta, si no percibes lo que hay ahí detrás, te vas por la idea de las apariencias, si puedes terminar creyendo en fantasmas, puedes estar viendo lo que no hay, así que mucho más importante que el símbolo es aquello que el símbolo representa, lo que representa el símbolo, y para poderlo captar hay que tener cierta intuición, hay que hacer silencio vital, la clave para entender las cuestiones de Anáhuac, las cuestiones de Torteca, es aprender a callar la mente, si uno viene con prejuicios, con farra o la mente, pues uno va a ver únicamente lo que ya le dije, va a ser difícil que entre algo nuevo, y para aprender a callar la mente, pues hace falta un poco de, disciplina, técnica, que no son nada de los productos, un poquito de meditación, un poco de ensueño, a ver el soñador de acá, tú ya, tú también, ¿verdad? ¿Cuál te soñaste tú por primera vez? ¿Qué tipo haces? Muy, muy músico. ¿Te cumplí con una tarea? Casi con un año. ¿Ya venía acá? No. ¿Y quién te habló de eso? ¿Cómo? Este, no, desde niño que no era ese tipo de cosas, yo solo, pero yo no he hecho a cabo otras cosas, porque de repente, pues me llamaban cosas feas. Eso me hizo, durante muchos años, apaciguar esa parte, y recientemente, hace como 2 o 3 años, se activó nuevamente ya con cuestiones mucho más placenteras, y después ya con cosas muy, 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 este, para muchas, este, experiencias. Sí. Muy, muy, muy. ¿La revelación? ¿Te ha visto la mano? No sé, no, no, no las he visto. ¿No te lo ha planteado? Sí. ¿Tienes facilidad? Pero, este, me he visto, no el cuerpo, pero... Ok, ok, ok. Sí. Fue esa, esa la que más me ha marcado. Fue... Fíjense que este tipo de experiencias, como decir, esta noche voy a verme las manos dormido y vérselas, o voy a asomar con un espejo, y ver, vale más que todas las pumas del mundo. ¿Ven? Porque eso ya es real. Y eso empieza a contactar realmente con lo que hay atrás. Toda la sabiduría, toda la información que se reunió en milenios en Anáhuac, y lo que hubo antes de Anáhuac, sigue ahí. Ahí donde. Ahí donde no quiero buscarla, si quiero buscarla. Está asunto de ponerse. Yo les recomiendo ensoñar porque es muy agradable. Después de un tiempo ya he tomado estos los archivos. He intentado y se me ha grabado algunas cuestiones, algunas preguntas. Ok. Ok. Hay información allá adentro, información, digamos, validable. Ok. Y no son cuestiones fantasmales. Hay que validar las cosas, no sea que la imaginación te esté jugando. Luego, hay recursos para entender Anáhuac. Lo que sí no se vale es reducirlo. El reduccionismo es la tendencia a reducir todo un fenómeno complejo a una de sus padres. A un pedacito. El reduccionismo destruyó la cultura. Así que, por ejemplo, reduccionismo, lo voy a poner un ejemplo. El reduccionismo fue lo que pasó cuando los criollos le quitaron el poder a sus padres. Y a eso le llamaron eufemísticamente... ¿Cómo le llamaron? La independencia. La independencia de mis papás. Ahí sí, pero no la independencia de la nación. Porque la independencia de la nación va mucho más allá. Tiene que independizarse de analfabetismo, de incultura, de corrupción, de falta de memoria histórica. Tiene que independizarse de un montón de cosas para que sea realmente independencia. Pues bien, cuando estos señores le quitaron el poder a sus padres hicieron un leve recuento del pasado. En esa época estamos hablando del principio del siglo XIX. Lo más que se conocía del pasado y malamente eran los mexicas. Redujeron una realidad de milenios y una complejidad enorme al episodio mexica que no llegó a los 90 años de independencia. Y tranquilamente le pusieron al país el nombre de los mexicas cuando los propios mexicas no atrevieron a hacerlo ni se hubieran atrevido. O que eran una cultura viva. Por lo tanto, una cultura contenida. No necesitaban exagerar los siglos. Eso es un ejemplo de reduccionismo. ¿Cuál es la consecuencia de esa reduccionismo? Que cuando una persona tiende a tener en su raíz es generalmente captado por un grupo neomenchica y termina dedicándole 40 años a quien sabe que cosa. Pero ahí se están pudriendo los estantes los textos sagrados de Anabó. Aquí, Vicente, directamente los huevos. Se están pudriendo los estantes porque no hay un emplumado que quiera verlos. ¿Bien? Y si lo va a ver no saben lo que dicen porque no hay uno que quiera estudiar tabla plástica. En otras palabras, hace falta mucho más para hacer un trabajo serio por el mercado de las redes. Y eso es lo que estamos tratando de hacer desde esta escuela y desde otro sitio. Esta escuela no es la única. Los grupos que estamos tratando de hacer eso, menciono por ejemplo a Guillermo Marín que tiene una actividad tremenda desde hace años, coincidimos en el concepto de colteca. O de coltecayo. Que es el nombre activo de la cultura, pero no de la cultura profana. La cultura hoy se entiende como memorizar tablas. No. Antes cultura era cultivo integrante. No se concebía un sabio que se echaba a dormir con un saco de papa. No. No se concebía un político que no tuviera una experiencia espiritual. O un sacerdote que no pudiera hacer un cálculo astronómico. Cultura integrante. Eso es coltecayo. Es lo que estamos tratando de rescatar. Aquí apunteo con una esposa. Estoy disimulando porque no traje mis espéjuelos que voy a tener que leer. Vamos a leer. Fíjense que lo primero que les quiero hablar es de... Hoy vamos a hacer un par de pequeños ricos acá por la línea colteca. El primero el siembro de Nombre y el segundo... La siembra de... Ah, gracias Vicente. La siembra de Nombre, si bien. Es una ofrenda. Quiero decirle que ofrenda se le llamaba... Antiguamente y hoy también. La manami significa algo así como rito. Pero rito sacramental. La diferencia entre un rito cual... Un rito cualquiera es... Ponerse una colpata para salir a la calle. Es un rito profano. Rito sacramental es un rito que hace que la persona tome conciencia de una identidad. De una identidad profunda. Que se alinee con ese intento que viene atrás. Tiene una trascendencia espiritual. No es simplemente una moda cualquiera. La diferencia entre un rito bien hecho y un rito de imitación es que el rito bien hecho está tocando ciertas fibras. Y llega profundo. Se puede leer como si fuera un libro. Son códigos. Ahora, el rito de la... De la siembra del hombre le llamaban así. Fíjense que hay una cosa interesante en la composición de la obra. La persona cuando se moría, no decía, no vamos a aterrarla. Decían, los sembrados. ¿Saben esa historia? Se sembraron. De hecho, el cementerio se llamaba Tetopoya. A ver quién me traduce. T. T. El prefijo. Relativo a. A personas. A seres humanos. Yang. Sufijo. De qué tipo? Yang. A ver. Hacerlo... O sea, sustantivación de... No. El sufijo. Yang significa... ¿Te acuerdas de lo que anda? Ana. Es este. Locativo. Sufijo. Yang. Locativo. Lugar de. Así que nos queda el lugar donde se siembra la persona. Toco o toca es sembrar. Es el verbo. Toco o toca. Por lo tanto, al morir, la persona se sembraba para que renaciera. Por lo tanto, al nacer, se sembraba su nombre. Bien. Se sembraba su tonal. ¿Se acuerdan de lo que es el tonal? A ver qué es el tonal. Seguramente. La sierra. Si. Y es el nombre profundo. Es el nombre de ese día. Que le daba nombre a la persona. La persona. Quiero decirles, para los que no lo sepan, que... A veces se... Iba a decirse a bautizar. Se sembraba el niño el mismo día que nació. Pero otras veces se borraba tres o cuatro días. El niñito. Hasta que cayera una fecha más apropiada. ¿Ve? Porque de los 260 tonales que hay en este calendario, pon que la mitad no era de buen auspicio. Entonces los padres guardaban niños un ratito. Y entonces los mostraban ya en el día que ellos querían. Eso era lícito. No había ningún problema. Porque no era como la astrología de hoy, que es la influencia directa de un astro. No, no, no. Aquí lo importante era el consenso social. El consenso. Imprime. Un saludo. Un saludo.